Soy un vocero no abogado que representa abogados que ayudan a personas que han resultado lesionadas o agraviadas. ¿Le han diagnosticado cáncer? ¿Trabaja con pesticidas, especialmente Roundup? Usted podría ser compensado por daños. El Roundup elaborado por Monsato contiene una sustancia química llamada glifosato que se ha relacionado con el cáncer. Si ha utilizado Roundup y tiene cáncer, es posible que tenga derecho a una recompensa en efectivo. Se han reservado más de 10 mil millones de dólares para compensar a usuarios de Roundup que les han diagnosticado cáncer. El plazo casi se acaba para presentar su reclamo. Entonces, si diagnosticaron cáncer y usó Roundup, llame a la línea de ayuda legal ahora. Podría recibir una recompensa en efectivo y sus gastos médicos serán cubiertos. El plazo casi se acaba. Llame ahora mismo. Si ha utilizado Roundup y tiene cáncer, es posible que tenga derecho a una recompensa en efectivo. ¡Gracias!